que onda mi gente bonita espero y se encuentren bien el día de hoy guapísimos y guapísimas bueno mi gente el día de hoy les traigo tres mods navideños para su suculento gta san andreas android los cuales son compatibles para cualquier dispositivo pero por si las dudas hagan una copia de seguridad de su gta san andreas ya que no me hago responsable si su juego se les va a la mierda hijos de puta ok no pero ya están avisados y si no saben hacer una copia de seguridad en la descripción les dejaré el link del vídeo donde muestro cómo se hace una copia de seguridad bueno ya sin nada que decir pasemos a ver estos mods navideños ya bueno hijos de su navideña madre el primer mod de este vídeo es un árbol de navidad el cual está ubicado cercas de la tienda de cero en san fierro el cual también brilla en la noche la verdad se ve muy bonito bueno me callaré para mostrarles el mod por favor no Gracias por ver el video. Bueno bandita el segundo mod trata de que este mod congela el agua del juego, la verdad este mod hace sentir más realista nuestro GTA ya que en la vida real pasa esto y más aparte está súper divertido ya que puedes andar en el mar congelado sin problema. Pasemos con el último mod de este navideño video. Con que bien dos cochinadas de calenturientos, ya valieron madre. Ja ja ja, el pendejo, el pendejo. Bueno hijos de sus santísimas madres el último mod es un gorrito navideño para nuestro sejotín el cual reemplaza la gorra de camionero y no tiene ningún error bueno me callaré para que vean el mod. Y bueno mi gente espero y les haya gustado este video y si fue así pueden apoyarme con un like ya que así me motivan a traerles más videos de esta clase. También quiero desearles una feliz navidad del día de hoy, espero y se la pasen súper bien con toda su familia y amigos, ya que no sabremos que nos prepara el 2024. Bueno guapos ya para irme quiero dejar dicho que el creador todos estos mods no soy yo así que créditos a sus respectivos creadores. Mi nombre es CJ y de parte de Gambu Tutoriales les desea una feliz navidad chao.